y que darte conmigo que antes de los 20 me hago millonario hola team baby laury en el día de hoy como ya veron mis titulos vamos a estar haciendo un vídeo con mi mascota que te van a ver ahora porque es un poquitico intranquila y el video se llama tag de la mascota ignoren aquella mascota que tengo por ella porque esa no va a salir el video pero no se va a caer en todo el video la primera pregunta ¿como se llama tu mascota? mi mascota se llama loa segunda pregunta ¿que tipo de mascota es y de que raza? es un perro como ven aqui y es un husky pero relax relax que no te voy a sacar por youtube tercera pregunta ¿como llego a ti tu mascota? mi mascota en realidad fue mucho problema es una historia muy larga porque era de mi tio despues mi tio se la regaló a mi abuelo porque estaba super super chiquitica y despues que para el cancer mi abuelo se murio y yo me quedé con ella pero desde que era chiquitica chiquitica yo era la que la bajaba y eso siguiente pregunta ¿que edad tiene tu mascota? tiene 6 años ¿alguna cosa extraña de tu mascota? si, tiene demasiadas cosas extrañas una de ellas es que se sube arriba de los pies de la gente y parece que esta como que teniendo relaciones yo creo que es que ustedes saben nunca he tenido un novio o algo asi esta es una y dos que cuando esta asi como en publico se pone muy nerviosa y no todos los perros son asi y ella no se paga con los perros pero ladra la cantidad de los perros son mentira siento nada o sea ladra pero no muerde siguiente pregunta ¿que significa tu mascota para ti? mi mascota para mi significa demasiadas cosas porque practicamente cuando estoy triste con nadie en mi casa estoy con ella hay veces que de verdad no tengo ganas de estar con ella porque estoy como entretenido algo pero cuando estoy con ella si estoy super feliz como mi hija practicamente siguiente pregunta ¿cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? yo creo que es jugar pero en la hierba o ver los carros cuando la bajo se queda así viendo los carros no se porque si es hembra le gusta andando los carros pero se queda viendo los carros mas y luego vamos a ver mas y luego esta siguiente pregunta con que apodo llamas a tu mascota? A veces le digo a mi chacateca, o le digo a su nombre que es Lobo No es normal, Lobo es ya Gracias por ver mi video con Lobo, si les gustó dale like y si no les gustó dale dislike Y no olvides suscribirte para que seas parte de mi familia sin vivirlo y los amo Gracias por ver el video